TIRA… TIRA TERA TIRA TERA Decision game, decision game. Ongot versus. Decision game. Soto. Soto, kid, patara. Opa, opa, opa. Tira, tira, tira. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 op ¡Suscríbete! 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 ¡Salve Industry. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.